Salí de casa, según yo, primo, y no... pensé que no iba a encontrar a nadie en la calle, pero no. Y al final, pues hay bastante gente. En ese lado de aquí, y en la tienda de la tienda, están todos a reventar. Digo ya, por eso no contestaba, le mandé el whatsapp. No contestaba, porque no tendrá ni tiempo. Están todos reunidos, hay como 50, hay como 30, por lo menos. No sé si será bueno para la pandemia, pero bueno, supongo que no es buena. Así que nada, primo, ya lo verás. Esto es desolado. Nos comemos. No estamos comiendo una buena nieve. Estamos en alerta máxima, se supone. Yo he encontrado un metro de nieve en la puerta de mi patio, y para salir he tenido que abrirme camino. Como nunca. No he estado preparado. Lo reconozco. No tengo ni la pala, ni nada. He tenido que improvisar con cubos y recogedores de eso, de basura. Y bueno, lo único que queda es disfrutar de esto. Que hoy por la tarde se acaba esto, y bueno, el paisaje que nos deja. Mi coche. Eso es lo que venía también. O lo que queda de mi coche. Porque, bueno, mi coche ahora parece de más tamaño. En fin, voy a cortar y luego voy a reanudar porque quiero hacer un buen vídeo.